La candidata a la presidencia municipal de Tepiojuma, Marisol Márquez Pavón, por la coalición Morena PT, ha solicitado formalmente al Instituto Electoral del Estado la organización de un debate público. La propuesta busca ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de comparar directamente las propuestas de los candidatos y tomar una decisión informada en las próximas elecciones. La candidata ha expresado su deseo de que el debate se realice en el Teatro al Aire Libre de Tepiojuma, que actualmente se encuentra entre sus propuestas la demolición del mismo. Cabe mencionar que este lugar ya ha sido utilizado en una rueda de prensa realizada por la misma candidata. El debate, que está programado tentativamente para llevarse a cabo entre el 12 y 18 de mayo, aún espera la aprobación del Instituto Electoral del Estado. A pesar de que la solicitud fue presentada desde el 28 de abril, la respuesta del Instituto aún está pendiente. La expectativa de un enfrentamiento dialéctico entre la candidata de Morena PT y su contrincante del PRI ha generado un aire de expectativa en la localidad. Los ciudadanos de Tepiojuma están ansiosos por escuchar las visiones y proyectos que podrían definir el futuro de su municipio. Mientras tanto, la posibilidad de este debate sigue en el aire, representando una oportunidad para que los candidatos demuestren su compromiso con la transparencia y el diálogo democrático. La comunidad aguarda con interés la decisión del Instituto Electoral del Estado, esperando que este evento se convierta en una realidad y no solo en una idea más para el panorama político de Tepiojuma. Para Contexto Noticias, David Domínguez.